Sargento, coloca un puesto de vigilancia abajo. Alerta roja. Ya sabes qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, muchachos! ¡Ya oyeron! ¡Alerta roja! ¡Estamos en alerta roja! ¡Plan vigilancia, Charlie! ¡Ejecuten! ¡Vamos! 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 Y así es como sabremos que son los regalos. ¡Oye! Ya deberían estar ahí. ¿Por qué tardan tanto? Oigan, es que son profesionales. ¡Los mejores! ¡Vamos! ¡No están tirados descansando! ¿Y qué regalo vas a abrir primero? ¡Ahí están! ¡Adelante, mamá pájaro! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cállense, cállense! ¡Atención! ¡Andy abre su primer regalo! ¡Soyer no cuesta nada! ¡Quita el moño! ¡Rompe la envoltura! ¡Y es... es... es una lonchera! ¡Tenemos una lonchera! ¿Una lonchera? ¿Una lonchera? ¿Para qué sirve eso? El segundo regalo parece ser... sí, son sábanas. ¿Quién invitó a ese niño? ¡Atención! ¡Abre el último regalo! ¡Último regalo! ¡Es muy grande! ¡Es un... es un juego de mesa! ¡¿Un marido?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Verdad? ¡Ay, qué te pasa! ¡Perdón, te hice puré! Misión cumplida. Muy bien, muchachos. Es todo. Vamos a casa. ¿Qué les dije? ¿Eh? No hubo problema. Tú siempre tienes la razón. Nunca lo dudé ni un segundo. Un momento. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oigan! ¡Enciendan el transmisor! ¡Adelante, mamá pájaro! ¡Adelante, mamá pájaro! ¡Mamá ha sacado un regalo sorpresa del closet! ¡Andy lo abre! ¡Está muy emocionado! ¡Es enorme! ¡Pero uno de los niños se estorba y no ve nada! ¡Es un... es un qué! ¡Un qué! ¡Oh, no! ¡Lagartija tonta! Ya no sabremos qué fue. ¡Pero qué bien, Rex! ¡No, no! ¡Voltéalo! ¡Dale vuelta! ¡Espera! ¡Las estás poniendo al revés! ¡Las pones al revés! ¡Más es positivo, menos es negativo! ¡Déjame! ¡Quítate! ¡Alerta roja! ¡Andy está subiendo! ¡Listo! ¡Espasión juvenil! ¡Repito! ¡Reasuma posición! ¡Ahí viene! ¡Andy! ¡Rápido! ¡A sus puestos! ¡Rápido! ¡¿Qué me dejaste a su corral? ¡Y mi oreja! ¡¿Quién ha visto mi oreja?! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mi alternata! ¡Toma, Sir! ¡Vamos, muchachos! ¡Miren esto! ¡Andy! ¡Vamos a bajar! ¿Quieren bajar ya? ¡Corra! ¡Al huevo! ¡Tenemos premio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!